Cambiamos de tema y vamos a tomar contacto con el representante de la Cámara de Ferreteros, con Daniel Raca. ¿Por qué? Porque continúa igual, la situación está paralizada del sector y hay faltante de varios productos que son importantes. Hola Daniel, muy buen día para vos. ¿Esto es así? Buenos días. ¿Cómo es la situación del sector en este momento? Sí, se escucha perfectamente. ¿Cuál es la situación del sector en este momento? Con respecto al tema de faltantes de materiales, se ha mejorado un poco la situación a como estábamos en el último trimestre del año pasado. Pero sigue habiendo una falta de hierro, de alambre, de clavo, aluminio, lo que es bronzería, pero el resto de las cuestiones de a poco se fue estabilizando un poco. ¿Se han incrementado los precios en el último tiempo? Y los precios van de acuerdo a la inflación, o sea, eso se va ajustando a, digamos, como la oferta y la demanda. Pero sí, también hubo inconvenientes con los plazos de pago y las formas de pago y algunos productos que se entregaban en cupos. ¿Qué tal Daniel? Buen día, te saluda Andrés Oliva. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Daniel? Bueno, la situación, por supuesto, como la describís, es preocupante. Lo que te quería consultar al respecto, en cuanto, por un lado tenemos el déficit de ingresos de insumos, y por otro lado también la caída de las ventas, y eso es lo que te quería consultar. Si es así, se han tenido una caída de las ventas, a pesar de que, te tengo entendido, que el año pasado, en medio de la pandemia, hubo un crecimiento de las ventas en las ferreterías, porque pudieron seguir abiertas y al mismo tiempo la gente tuvo más tiempo para trabajar en su casa, para solucionar algunos inconvenientes. ¿Cómo es la situación actual respecto a las ventas? Sí, sí. Haciendo un resumen, siempre el sector nuestro fue considerado esencial y siempre estuvo abierto, pero también está relacionado al consumo de la gente y al movimiento de dinero que hubo. Entonces, se mantuvo constante durante el año pasado, el último trimestre hubo inconvenientes, como decía, por la faltante de entrega de materiales, de algunos insumos, lo que fueron los primeros meses de este año repuntó un poquito, y ahora el mes de abril ha caído un poco la venta. Pero digamos que se mantiene un poco estable la cuestión de nuestro sector. Y también está muy relacionado con el consumo y el dinero que puede tener la gente en su bolsillo. Bien. Daniel, ¿cómo estás? Con respecto a esto, esta situación, este panorama que decías que hay una merma en el consumo, la complicación en la parte de los insumos, ¿cuáles son las perspectivas y cuáles son las proyecciones? ¿O también esta incertidumbre los engloba a ustedes y no hay un plan de acción? Mira, al respecto, el martes pasado el presidente de la Nación lanzó el programa Casa Propia, que, digamos, da dos líneas de créditos para lo que es construcción de viviendas en terreno propio, por un lado, créditos hipotecarios y créditos personales para lo que es refacción. En la parte de esos créditos personales para qué refacción hay 40.000 créditos hasta 100.000 pesos y 25.000 hasta 240.000 pesos. Y en ese caso, el 50% puede ser utilizado para la compra de materiales y el 50% para mano de obra. Evidentemente, eso puede llegar también a mover un poco la cuestión de venta y de entrega, digamos, siempre y cuando los materiales estén, que pueda llegar a estar moviendo esto. Y por otro lado, se reglamentó un decreto, perdón, se reglamentó con un decreto una ley que incentiva la construcción en la Argentina para el acceso a la vivienda, que eso, digamos, si se mueve el sector desarrollista y el sector de la construcción, obviamente nosotros, al ser una parte de la cadena y proveer de los materiales, puede ser importante eso y alentador. Muchísimas gracias, Daniel. Ahí está claro el panorama de la situación desde la Cámara de Ferreteros. Están esperando que se reactive. Gracias a los anuncios estos que ha realizado el presidente, Alberto Fernández, continúa el faltante de hierro. Te agradecemos mucho la comunicación con Crónica Matinal. Muchísimas gracias y que tengan una buena jornada.